Aquí se construye el Hotel Escuela de Formación Turística y Hotelera del Infotep con el financiamiento de Agencia Francesa de Desarrollo. Hace casi un año, este 21 de enero, hará un año justamente cuando el presidente vino acá, se dio el primer palazo para empezar a construir este hotel escuela para capacitar a cientos de jóvenes para prepararlos y posteriormente insertarlos en la zona hotelera para que trabajaran, se buscaran el dinero para mantenerse y mantener a sus respectivas familias. Pero lamentablemente ya hace un año, como dijimos al principio, prácticamente, y nada de esto ha ocurrido. Todo está como en el principio, excepto que no está el presidente como en aquella ocasión. Todo luce igual, solamente algunos jardineros que dan condición al entorno. No se ha puesto ni siquiera un bloc, no se ha dado un brochazo, no se ha pintado nada acá. Todo está como la gente lo conoce. Un hotel abandonado totalmente y que bien pudiera servir, como dice el letrero, un hotel escuela para capacitar a todos que les interesa trabajar en la zona hotelera. La población se ha quejado amargamente porque dicen que esto, más que trabajarse en ellos, pues sirve como hotel, pero para los delincuentes, para aquellos que venden su cuerpo y vienen acá a tener intimidad. Esas son algunas de las preocupaciones que tiene la gente. Otra vez dicen que Higüey, pues ha sido olvidado por todas las autoridades, que lamentablemente no se hace absolutamente nada. Otras personas, pues, se quedan acá viviendo. Aquellos que andan en la calle, ustedes pueden observar, pues, el patio, ¿verdad? Que aparentemente es un baño. El hedor a orina es tremendo, a materia fecal, inclusive hasta ron huele acá. Quiera Dios que cuando el presidente venga, si hace algún recorrido por alguno de los lugares que se está supuestamente trabajando, pues se dé cuenta que esto está paralizado. Esta es una de las provincias que más aporta al fisco nacional y es la más olvidada por todos los gobiernos que han pasado en nuestro país. Higüey no tiene quien le escriba.